¿Y vos qué harías con mil dólares en este nuevo año? Construir mi casa, que no me falta todavía. Pues invertirla para mejorar las posibilidades para nuestra familia. Cocina. Una cocina. Ahorita la colegiatura de mi hija, que es lo que me precisa. Esos mil dólares que querés, te los puedes ganar cocinando con Consomé Rico. Son miles de premios de cinco días y hasta mil dólares al instante, dentro de tu sobrecito. Consomé Rico. Un coquecito rico.